disfrutar las bellezas naturales de la laguna de río cuarto estará al alcance de todos en su misión de proyectar las bellezas naturales del cantón fortalecer el sector turismo y buscar nuevas fuentes de empleo y de ingresos económicos el gobierno local anunció la construcción de una acera con acceso universal se trata de una acera 100% accesible que pueda ser utilizada para las personas con discapacidad adultos mayores y ciudadanía en general también tendrá un espacio para bicicletas estamos dejando el espacio para aclarar lo vamos a hacer con presupuestos venideros vamos a buscar la forma de hacerlo pero la idea es que los río cuarteños también tengan la posibilidad de hacer deporte de hacer deporte en un ambiente tan mágico y tan ambiental como es el camino hacia la laguna de río cuarto que es nuestro icono que es nuestra marca que está dentro de la identidad del río cuarteño entonces vamos a hacer que esta ruta que ustedes tienen al fondo sea una ruta con una especial diseño con paisajismo y con la posibilidad de que la gente pueda hacer deporte aquí jiménez resaltó que la nueva acera busca darle oportunidades a los artistas del cantón para expresar sus talentos y que la vuelvan colorida es también importante destacar de que vamos a cuidar mucho el tema arquitectónico el tema ambiental el tema de hacer un diseño bonito vamos a empezar a ver si podemos sembrar árboles vamos a hacer un paisaje bonito su longitud será de casi cuatro kilómetros y se busca que por sí sola también se convierta en un icono del cantón la obra sería construida con recursos propios por lo que trabajan en el diseño de la acera con acceso universal y Gracias.